Directamente vamos a enviar la palabra, el nuevo gobernador, el licenciado, el gran reticidino. El ejercicio de la vida sana de todas las personas del mundo a nivel mundial, en este caso de San Pedro de Macorís. Esperamos que este apoyo sea duplicado en el próximo año, creo que todos los años va a ser un toque de queda de este día para que todo el mundo apoye ese día y con una vida más sana de toda la habitancia de nuestra provincia de San Pedro de Macorís. Gracias aquí y a todo el público organizador que ha hecho un tremendo trabajo, como la evidencia de la gran cantidad de personas que hay aquí. Muchas gracias a todos por participar y aquí estamos siempre para nuestros amigos. Gracias. Inmediatamente vamos a escuchar unas breves palabras a los presentantes del Ministerio de Deportes, el ingeniero Juan Erick Hermeno, parte deportiva de San Pedro de Macorís. Gracias, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Muy buenas tardes a todos. Honolosamente estamos aquí representando el Ministerio de Deportes, esta actividad muy bien organizada por el que nos estamos aquí en Arruinco, al cual nosotros nos visitamos. Damos gracias, en nombre del Ministerio de Deportes, por este acto tan bonito y por esa caminata que se hizo. Hoy en día es el deporte mundial, algo de sencillo que tiene que hacer. Ya que hay una caminata, lo necesito de él. Así que miren, en nombre del Ministerio de Deportes, le doy las gracias, me siento contento de compartirlo con ustedes. La verdad que usted viene aquí a esta vez como un señor Príncipe. Y esa es como un señor Príncipe. Y esta es como un señor Príncipe. ¿Quién es ella? Esa es Rubén. No ha trabajado en la oficina. ¿Eh? Sí. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!